¡Aplausos! Con mi suegra Con mi suegra Con mi suegra ¡Ay, qué baranda! ¡Ay, qué baranda! ¡Ay, qué baranda! ¡Ay, qué baranda! Un rock, un país tropical, un país sin igual, donde hace la mejor mayoreza, hay que desprezar, sin igual. Cuaxi, voy esperando el cuaxi, para escucharlo a corte así, voy esperando el cuaxi, cuaxi, cuaxi. ¡Oh, lele, oh, la, la, me cago José, se fue con mamá! ¡Oh, lele, oh, la, la, me cago José, se fue a mi mamá!